¿Acaso habían dejado dicho los dioses que los ojos eran para mirar? No pues, y entonces ahí se andaban los primeros hombres y mujeres que acá se caminaron a los tumbos, dándose golpes y caídas, chocándose entre ellos y agarrando cosas que no querían y dejando de tomar cosas que sí querían. Así como de por sí hace mucha gente ahora, que toma lo que no quiere y le hace daño y deja de agarrar lo que necesita y la hace mejor, y que andaba tropezándose y chocando uno con otro. El caso es que los primeros dioses, los más grandes, nacieron en el mundo pero no dejaron claro el para qué o el por qué de cada cosa. Y una de esas cosas eran los ojos. Ya por fin al rato como que se dieron cuenta los dioses más grandes y les preguntaron si acaso no miraban por dónde caminaban. Y entonces los hombres y mujeres más primeros no se miraron, que de por sí no miraban, pero preguntaron qué cosa es mirar. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que nadie miraba. No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban en esta tierra. Tenían de por sí, pero no miraban. Los dioses más grandes, los que nacieron en el mundo, los más primeros, de por sí habían nacido muchas cosas, sin dejar mero clarito para qué o por qué, o sea, la razón o el trabajo que cada cosa debía de hacer o de tratar de hacer. Porque cada cosa tenía su por qué. Y los dioses sí sabían, porque eran dioses. Porque eran dioses. Porque eran dioses. Pero eran dioses. ¿Qué se hacían? De No. ¿Sabía qué? Gracias por ver el video.